Música Le preguntamos a un grupo de trabajadores de nuestra familia Antamina, ¿qué significa para ellos ser mineros? Y esto fue lo que nos dijeron. Ser minera para mí es haber logrado muchas satisfacciones en toda mi carrera profesional. Una mejor calidad en todos los aspectos, ayudando a mis padres, a mis hermanos. Ser minero para mí significa trabajar en un 100% en el tema de seguridad, para cuidarme y poder cuidar a todos mis compañeros. Y así poder llegar sano y salvo a mi hogar y poder abrazar a toda mi familia. Para mí ser minero es trabajar con valores, respeto, integridad y valorando la procedencia de nuestra gente. Eso nos hace grandes como mineros. Ser minera para mí es desarrollo y progreso para nuestro país cuidando el medio ambiente. El desarrollo sostenible sí es posible. Ser minero es tener un espacio muy regular con nuestra familia. A través de Antamina tenemos programas que las familias vienen a esparcirse, a conocer dónde trabajamos, qué es lo que hacemos. Como trabajador de Antamina y como minero me siento realmente logrado. Para mí ser minera significa trabajar con mucho esfuerzo y compromiso para sacar adelante a mi familia. Ser minero significa compañerismo, confianza, trabajo en equipo y saber que podemos cumplir con los logros de esta compañía como una gran familia. Orgullosos de ser mineros. Que esos sueños, motivaciones, satisfacción, amor y empuje nos permitan seguir fortaleciendo y construyendo la empresa que todos queremos. ¡Feliz día minero! ¡Feliz día, familia Antamina!